¡Hola! ¿Qué tal, furiosos de marketing? Soy Romual Zon. Lo primero, os voy a pedir que os suscribáis a este canal ahora mismo. ¡Ahora mismo! Y diréis, ¿por qué? Pues porque hoy os voy a enseñar a hacer esto. Esto es lo que vais a aprender hoy. Que cuando la media de vuestro canal está por aquí, hagáis un vídeo que haga... Y se vaya allá arriba. Porque hoy os voy a enseñar a cómo posicionar tendencias. Tendencias. Vais a ver cómo hemos conseguido posicionar las dos palabras clave más difíciles, buscadas y complicadas de posicionar de las últimas dos semanas. Os voy a explicar cómo lo he hecho para que lo podáis hacer también vosotros y vosotras. ¿Vale? Me doy miedo, tío. Tanta energía. Pero si es lunes, por la mañana. Tiro para adelante. Esta estrategia se llama... ¡El CO3! Hace dos semanas nos pusimos en primera posición para la palabra Nancy Risol. Cuando todo el mundo estaba hablando de Nancy Risol, cuando todos los youtubers estaban haciendo vídeos ahí sobre Nancy Risol, porque Nancy Risol estaba en boca de todo el mundo, Furiosos y Furiosas del Marketing nos pusimos en primera posición. No me lo creo, Robu. No me lo creo. Yo busco a Nancy Risol y ahora estás en tercera, cuarta. Coño. Ya han pasado dos semanas. Pero si no me crees a mí, a lo mejor crees a los 6.000 furiosos y furiosas que votaron esta encuesta. Porque yo lo dije, pero yo ya tenía pensado hacer este vídeo en un futuro. ¿Vale? Yo estaba pensando, voy a posicionar palabras que van a ver muy fuertes y luego les voy a demostrar que lo he hecho y les voy a enseñar cómo lo he hecho. Para que ellos lo puedan hacer también y ellas en su canal y crecer así de fuerte. Como crecemos nosotros. Esto de aquí son los trolls. 5, el seo ha muerto. Hace una semana, es decir, la semana pasada, nos pusimos en primera posición para Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, ¿eh? Luisito comunica a todos los youtubers del mundo hablando de Sergio Ramírez. Cuando todo el mundo está hablando de Sergio Ramírez, nos ponemos en primera posición. Pero ¿qué clase de magia es esa? ¡Eso es seo! ¡Seo! ¡Hacemos seo! No me creo que estés en primera posición para Sergio Ramírez porque ahora te vi, te busco y estás en tercera. Que estoy en tercera, colega. ¿Eh? ¿Eh? Pero te digo que estaba en primera. ¡Mira! Aquí tenéis una captura de pantalla donde estaba en primera posición para Sergio Ramírez. ¿Dónde está el que le decía lo confirmó? ¡Este! 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 ¡Todos! Ya está. Cuando consigas hacer esto, vas a crecer mucho más en YouTube. Creo que me ha pasado a mí estos días. Mira. ¡Tatarata! ¡Bum! Normalmente crecemos a 700. al día, que no está mal. ¡Mil y pico! ¡Venga! ¡El Seotren! Vamos a ir muy rápido. Porque de concepto sencillo. Luego hay que ejecutar. No quiero que perdáis mucho tiempo ahí pensando. Voy a pomar apuntes. A pomar. A mí, yo he visto, me mandan mensajes, tío. Los furios y furios. Estoy tomando apuntes. ¿Qué apuntes? ¡Mierda! Tendrías que estar grabando vídeos y aplicando cosas. No tomando apuntes. ¿Vale? Así que rápido. Paso número uno. ¡Encontrar las tendencias! Esto es muy sencillo. Te vas a YouTube y miras las tendencias que hayan. ¿Por qué las tendencias? ¿Por qué atacamos las tendencias? Porque las tendencias no están optimizadas para SEO. Las tendencias ocurren así porque sí. ¿Vale? Es un capricho de internet. Tendencia. Me hago tendencia, Nancy Risol. Tendencia. Sergio Gutiérrez. ¿Cómo se llama? Tendencia. El Fitcher Spinner. Tendencia. ¿Por qué? Yo qué sé. El mundo, el caos. Está bien, ¿vale? Pero las tendencias no están optimizadas. Entonces, si aplicas la estrategia que te voy a explicar, a lo poco que lo hagas bien, porque tú sabes SEO, ¿eh? Y los demás no. Los demás solo hacen vídeo por tendencia. Pero tú haces vídeo por tendencia con SEO. Te pones arriba. Como he hecho yo. Porque yo sé SEO. ¿Dónde está la tendencia de YouTube? ¿Qué me estás contando, tío? Mira, aquí, ¿ves? Tendencias. La purria del universo aquí. Vale, pues te buscas la tendencia y eliges y ya está. Paso número uno, ¿vale? Va, ya. Sí, ¿qué más? Paso número dos. Miniaturas con rotura de patrón. La rotura de patrón significa hacer algo diferente a lo que están haciendo todos los demás. ¿Por qué? Porque cuando busquen, yo qué sé, Nancy Risol, verán todas las miniaturas que son más o menos igual y habrá una que canta mucho, que es distinta. Entonces la gente lo mira. La gente hace. Y al hacer así, lo que ocurre es que se modifica el CTR. Y al modificarse el CTR, tu vídeo se va posicionando. ¿Cómo que? ¿Qué haciendo así la gente de mi vídeo se posiciona? Sí, tío, es ciencia. Créeme. Es ciencia. CTR, bueno, ¿vale? Así que, ¿cómo se hace esto? Mira, vamos a buscar Nancy Risol. Esto es lo que aparece al buscar Nancy Risol en primera posición su canal, por supuesto. Pero después quiero que te fijes en las miniaturas de los vídeos, ¿vale? Son miniaturas así, en los que sale Nancy hay fondo, siempre hay fondo. Siempre hay una carretera, hay una vaca, hay un prado, lo que sea. Pero mira aquí. Todo blanco. Letras grandes. Mi cara fea, hay una posición así. Nancy Risol detrás. Llama la atención, modifica CTR, rotura de patrón, lo que os he dicho. Es tan sencillo como esto, ¿vale? Haces una miniatura que sea diferente a todas las demás que hay cuando buscas la palabra clave, en este caso, Nancy Risol, o la de la tendencia que hayas elegido. Ya está. Paso número 2 fácil, ¿no? 1, tendencia. 2, rotura de patrón. 3. Copiar el título. Copiar es bueno. Google se copió de altavista, tan forrados, ¿vale? Apple se copió de Samsung o Samsung de Apple, no lo sé, tan forrados. Todo el mundo se forra copiando, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Copia. Pero vas a copiar el vídeo que esté mejor posicionado y que tenga menos seguidores. ¿Por qué? Porque significa que ese vídeo, si tiene pocos seguidores, pero está bien posicionado, le está gustando a la gente. Y si le está gustando a la gente, su título es lo que la gente está buscando. Entonces tú vas y lo mejoras. ¿Cómo? Con copywriting, con eso que os he enseñado a hacer en el curso de YouTube, que tenéis en la descripción del vídeo, en el comentario, se ha otado. Tan sencillo como eso. Yo lo hice. Os lo voy a enseñar. Mira. Mirad este título de un vídeo que está muy bien posicionado de un youtuber que tiene menos seguidores que yo. 284.000 suscriptores. La verdad detrás de Nancy Risol y cómo logró un millón de seguidores. Creo que pone aquí, ¿vale? Fijaos cómo es su título. Todo en mayúsculas, tal y cual, sin paréntesis, sin nada. Ahora miremos el título que puse yo. Este es nuestro título. La en minúsculas. Verdad en mayúsculas. Detrás de Nancy Risol en mayúsculas. Esto se llama mayúsculas selectivas. Y hace que la vista se fije más en las palabras que nos interesa, ¿vale? Paréntesis. ¿Por qué? Porque los paréntesis se ha demostrado que hace que la gente haga más clic en los títulos. ¿Vale? Más clic, más visualizaciones, más posicionamiento. ¿Cómo logró ganar en mayúsculas de nuevo un millón de suscriptores en números, no en letras, y además con los puntos, porque así parece más, ¿vale? Suscriptores en mayúsculas. Todo esto son estrategias de copywriting que hace que la gente, primero, por la miniatura, la rotura de patrón que os he dicho, se fije en la miniatura y después mire el título y se quedan enganchados y entran en el vídeo. Y al entrar en el vídeo, tu vídeo se posiciona más. ¡Mira la diferencia! ¡Punto 4! Haces el vídeo, pero no lo voy a decir, porque eso es evidente. Hay que ver un vídeo, lo haces un... Haces un buen vídeo, ¿vale? Pero este no es el punto 4. Este es el... 3 y medio. ¡Punto 4! ¡Las etiquetas de cola larga! Este es uno de los puntos más importantes, sino el más importante de todos, para que tu vídeo se posicione por encima de todos los demás. Y dirás, ¿qué es eso? Es utilizar las etiquetas como nadie utiliza. Como sólo los furiosos y furiosos de marketing sabemos. Aplicando la estrategia de la cola larga. ¿Y eso qué es? Muy fácil. Te lo voy a enseñar, ¿vale? Te vas a YouTube y escribes la palabra clave de la tendencia. En este caso es Nancy Risol. Y mirad lo que sale. Nancy Risol, cómo pintarse las cejas. Nancy Risol bailando. Nancy Risol firuláis. Nancy Risol, cómo freír un huevo. Bla, 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 bla. Además, hay otras estrategias. La del asterisco que os expliqué. Si delante de la palabra pones un asterisco, pasan otras cosas. Mira, salen otras. ¡Hostia! La cola larga. Es un vídeo que tengo que tiene más de un millón y medio de visualizaciones. Mira, Wallace da Silva, Nancy Risol. ¿Cuánto gana Nancy Risol? Primer vídeo de Nancy Risol. Coges estas palabras clave y las pones aquí, como tarjetas, que es justamente lo que hice yo. ¿Cuánto gana Nancy Risol? Nancy Risol, cómo pintarse las cejas. Casa de Nancy Risol. YouTuber indígena Nancy Risol. Todo esto es lo que la gente más busca. Si está en tus etiquetas, aunque busquen Casa de Nancy Risol o aunque busquen Cuánto gana Nancy Risol o aunque busquen todo esto, va a aparecer tu vídeo. Y como tu vídeo va a aparecer para más búsquedas que los demás vídeos porque has optimizado las etiquetas, has puesto las etiquetas de cola larga, hay mucha gente buscando muchas cosas en Nancy Risol, pues tu vídeo las tiene todas, se posiciona mejor que tu competencia. ¿Veis? Es tu ciencia. Tú haces todas estas cosas que te estoy explicando en orden y te posicionas, tío. Te posicionas por tendencias. ¡Suscríbete, eh! ¡Que esto vale mucho la pena! Muy, muy, hoy, 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 tela, eh, hoy, no sé qué pasa, me he tomado un café solo. Lo siento, de verdad, furioso y furiosa, lo siento mucho si este vídeo está provocando dolor de cabeza, pero el contenido en sí es bueno, lo que estoy diciendo funciona. Os lo he demostrado con Nancy Risol, lo he demostrado con el Sergio Gutiérrez, como se llame, no me acuerdo, me da igual, soy malo para los nombres, ¿vale? Pero esto funciona, así que perdonadme que esté tan agresivo y tan histriónico y tan energético, pero suscríbete, ¿vale? Ya está, suscríbete. Suscríbete, que soy buena gente. Te voy a enseñar más cosas. Esto es el principio. Esto es nada. Siguiente punto, cinco. La llamada a la acción. Y este sí que es el más importante de todos, y no os voy a hacer un cliffhanger, va en serio. De nada sirve que te posiciones primero para una tendencia durante una semana si después no consigues suscriptores. Ahora es cuando tienes que aplicar ahí la PSYCHO SUP. ¿Te acuerdas de esta estrategia de antigua, eh? ¿Qué es esto de PSYCHO SUP? Bueno, pues tienes que hacer llamadas a la acción para que se suscriban así. ¿Vale? Todo el rato ahí. Suscríbete, no sé qué. Por ejemplo, al final del vídeo pon la pantalla final definitiva, la que os enseñé científicamente con datos, que es la que consigue que más gente se suscriba a tu canal. Utiliza también el comentario seotado, ¿vale? Debajo, en el comentario fijado, pones un enlace a tu canal con el subconfirmation. ¿Qué es esto? Que cuando hacen clic ahí ya les sale para confirmarse. Hay un montón de estrategias que os he explicado en este curso de SEO para YouTube que os van a permitir que cuando este vídeo se ponga ahí en tendencia para la palabra clave, todo el mundo lo vea, pues se suscriban más. Tengas un porcentaje en vez de un 1%, de un 4, 5, 6%, que es mucho. Es muchísimo. Si tienes 100.000 visualizaciones, 6.000 personas se te suscriben. No me ha pasado a mí, te va a pasar a ti. Hazlo. Un ejemplo de PsychoSoup en tiempo real. Mira, atención, ¿eh? Suscríbete a este canal de aquí, ¿vale? Al hacer así, con el dedo apuntando aquí, tú has mirado ahí. Y ahora le das al botón. Suscríbete, suscríbete. Dale al botón. Suscríbete, amigo mío, amigo mío. Que lo que hay aquí es la hostia. Ya sé que ha aparecido aquí otro vídeo, porque si no te has querido suscribir, a lo mejor te vas a ver otro y ahí te haré lo mismo, ¿vale? Sí, 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 sí.